bienvenidos al podcast de frank lópez gracias muchas gracias por su sintonía por seguirnos en las redes sociales por suscribirse a nuestro canal en youtube y por vernos en todas las plataformas de televisión hoy tenemos un programa pero súper súper especial creo que es un tema muy real un tema muy necesario y es un tema tan hermoso porque nuestro dios es un dios de milagros nuestro dios es un dios que para lo imposible hacia el hombre dios no tiene ningún problema haciéndolo real así yo quiero que le den la bienvenida a alguien que yo quiero mucho que respeto mucho que admiro mucho a su familia un gran ministro del evangelio jesucristo erickson aguilar bienvenido erickson como estás muy bien bien un placer estar con usted está saliendo tu nuevo libro ya salió un pacto de restauración y tú me diste el gran odor de escribir el prólogo así que yo lo pude leer no todo pero partes que me mandó antes de que saliera este libro cuéntanos quién es erickson aguilar hablamos de ti por dónde puedo comenzar cuéntanos de ahora hoy en día bueno hoy en día estoy casado con mi esposa alejandra estamos estamos por cumplir seis años de casados este año tenemos dos hijos en manuel alejandro que cumple cuatro años y vilena victoria que tiene tres años dos años dos años va a cumplir dos años y bueno muy pronto vamos a tener un nuevo a number three number three pero están ungidos ustedes la gloria de dios uno atrás del otro son valientes yo leí que hay que multiplicarse y yo la palabra la tomé en serio tu familia es un milagro si hay algo que yo puedo resumir en cuanto a mi familia es verme a mí y ver a mi esposa y a mis hijos es la manifestación del evangelio que sí funciona y que sí es real y que el espíritu santo se transforma eres feliz más que feliz y te sientes completo me siento pleno de dónde te sacó dios bueno dios me encontró a mí hace más de 10 años cuando estaba en uno de los momentos más que puedo describir oscuros de mi vida dios me encontró en un momento cuando acababa de salir de un hospital psiquiátrico porque intenté suicidarme que edad tenías tenía aproximadamente 26 años en ese momento y yo estaba en el en el basement de la casa de mis papás y yo estaba meditando en cuanto como yo había llegado a ese momento tan oscuro de mi vida y yo le dije adiós o yo dije en mí mismo como quisiera poder comenzar de nuevo pero no sabía cómo para mí era imposible poder comenzar de nuevo porque desde temprana edad yo siempre tuve inclinaciones hacia los hombres y a los 17 años de edad yo salí del closet me declaré homosexual a mis papás aunque crecí en un hogar cristiano mis papás son personas que aman a dios me aman siempre me amaron pero desde muy temprana edad yo tuve muchas luchas internas que no podía como decir descifrar o sea por qué me está pasando esto no tenía las respuestas o no conocía absolutamente nada aparte tuve experiencias que fueron marcando mi niñez y que yo las veo como satanás regando semillas a echándole agua a través de diferentes situaciones entonces salí del closet pero háblame de tu niñez antes de salir de el closet habla de tu niñez tú dices que desde temprana edad tú sentías atracción hacia los hombres sí qué tipo de atracción no era una atracción sexual ok no era como que veía un niño y yo me quiero acostar con él no pero había algo que me me llamaba la atención había una sentir una afinidad como algo a estar cerca de los niños más que que un sentido de admiración había algo que me gustaba en ellos y cuando tenía aproximadamente seis años de edad tuve una situación que vino a complicar aún más esas cosas que cuál es esa situación a uno de mis primos me abusó sexualmente mayor mayor que yo tenía seis años y él 15 16 años y él te abusó sexualmente y abusó sexualmente esto fue una sola vez o fue no sucedió varias veces o sea sucedió la primera vez donde él me me llevó atrás de la casa y me forzó a que le tocara sus genitales y mi instinto era algo mí me decía esto no se debe de hacer o esto no puede estar sucediendo y yo quería salir corriendo pero el temor me paralizó y me quedé ahí después de que eso sucedió lo que ahora yo veo y digo que estaba sucediendo o sea he encontrado que hay una influencia espiritual detrás de todo esto porque después que eso sucedió después de ese abuso sexual con él fue como que me volví un imán para ese tipo de cosas aunque nadie sabía lo que había pasado o sea tú con seis años fuiste abusado sexualmente y eso despertó en ti una atracción sexual sí hacia otros hombres hacia otros hombres entonces después de que él me forzó ya no era forzado porque yo lo buscaba a él ok yo buscaba propiciar siempre estar solo con él porque él llenaba una necesidad lo hacía por placer había alguna motivación no una motivación no puedo decir de que había una motivación detrás de eso sólo que encontraba cierto placer en la situación creo que sentirme cerca de él me gustaba a esa edad pues no podría explicar realidad por qué era que me sentía así pero buscaba que eso sucedía porque ahora había despertado en mí un deseo sexual que yo nunca había experimentado un placer que yo nunca había experimentado porque él también me tocaba a mí entonces muchas cosas sucedían y después de que sucedió con él comenzó a suceder de que en la escuela había un muchacho que me encerraban en el baño y me forzaba a que los tocara a ellos eso comenzó con un primo y después se complicó con otras personas con otras personas entonces cría esa fue tu niñez esa fue esa fue parte de mi niñez mis papás me aman mis papás me amaron me aman mucho fueron muy sobreprotectores mi mamá siempre me sobreprotegió siempre cuidó muchas cosas de mí pero aún así estas situaciones se presentaron en mi vida y yo no sabía nada no sabía nada tú no dijiste nada a nadie nada nada llegaron los 17 años qué pasó bueno comenzaron a suceder todas estas situaciones yo sabía que lo que me estaba sucediendo aprendí que era homosexualismo por la iglesia mis papás iban a una iglesia muy muy tradicional muy tradicional a las mujeres sentaban de un lado los hombres se sentaban del otro y todo lo que yo comencé a escuchar acerca de ser homosexual era de condenar o sea te vas a mandar al infierno te vas a morir te vas a quemar entonces eso a mí me llenó de temor tú eras niño era un niño sí a mí mismo de temor porque ahí comencé a darme cuenta de que lo que yo estaba haciendo era malo y me iba a causar una vida en el infierno a todas estas tu papá y tu mamá no sabía nada no sabía nada y era en la familia había alguien que te abusaba sexualmente y en la escuela en la escuela o sea la escuela la escuela tú no tú no tenías protección no eran varios muchachos de tu de mayor mayores que tú mayores que yo sí estaba como en tercer cuarto grado y ellos estaban como en séptimo octavo grado impresionante y tu papi y tu mami no sabía nada no sabía nada todo esto está ocurriendo en tu vida y está ocurriendo en mi vida ellos notaban cambios en mi conducta pero lo atribuían tal vez a que tenía hermanos o cambios de adolescencia o algo pero nunca fue como será que hay algo más allá de esto aparte en la escuela me tenía mucho bullying yo era bien tranquilo era más más callado tengo un temperamento más era más me gustaba pasar más tiempo solo entonces los niños me comenzaban a decir todo tipo de sobrenombres me decían todo en referencia a ser gay me lo decían estaba haciendo bullying sí pero terrible existe el bullying a los homosexuales si existe si existe hay niños crueles en las escuelas sí hay niños crueles hay niños que no son guiados en en una dirección correcta y hay niños crueles los niños de por sí son muy honestos pero uno tiene que enseñarles a tener ciertos filtros lo que es importante es que los padres eduquen a sus hijos a no a no a no abusar o a no a no hacer bullying lo que dicen bullying burlarse de otros niños claro porque no sabe el trasfondo de lo que esa persona está pasando porque es que está viviendo esa situación y yo estaba viviendo un infierno en mi vida a mí yo mi conducta era o sea no era que yo era mal mal portado pero mi rendimiento académico era fatal así por lo que estabas viviendo eso es una de las señales del bullying cuando las y los grados su temperamento su personalidad tiende a cambiar un poco y empieza a bajar malo sacar malas notas en las escuelas son señales muchas veces de que hay bullying hay que estar atento llegaste a los 17 años saliste del clóset que significa salir del clóset bueno mire eso a llegar a esa conclusión me tomó muchísimos años cuando una persona sale del clóset que es como se conoce normalmente es que se declara públicamente le dice a sus familiares yo soy homosexual soy gay soy lesbiana eso es lo que es salir del clóset pero no es algo que se concibió de la noche a la mañana es algo que ya tiene un trasfondo de probablemente meses o años cuando una persona le dice a su padre un hijo le dice a su padre yo soy esto no puede asumir que es algo que viene desde hace una semana ya esto es muchos años ha sido una guerra interna para llegar a ese punto es un punto de ya de quiebre emocional ya ya no soporto llevar esto por dentro y eso fue lo que me sucedió yo era era un caos total emocional y ya no lo soportaba en una ocasión mi mamá me preguntó que si yo era homosexual estábamos sentados yo tenía quizás como unos 14 años o 15 años y ella notó algo en mí y me dijo mira Harrison te quiero preguntar algo y vos sos homosexual y a mí esa palabra me ofendió yo me sentí ofendido que ella me hablara de esa manera y me enojé le hice un escándalo pero si a cómo usted me puede preguntar esto o sea no no yo no soy homosexual porque por muchos años yo luché con eso yo luché con no darme tanto a estos deseos que ellos sentían yo luché con no manifestar estas cosas con no dejarme llevar totalmente fue yo intenté tener novias yo intenté tener relaciones con 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 niñas y muchachas jóvenes en la escuela pero siempre me rechazaban siempre terminaban mal y de alguna forma siempre llegaba a alguien que sembraba ciertas cosas en mi mente eso justo antes de salir del clóset yo conocí a una muchacha lesbiana así como dios tiene hombres de dios que pueden ministrarnos activar cosas en nosotros del espíritu santo encender esa llama esa pasión por el señor yo no no ignoro que también satanás tiene lo que yo le llamo emisario del infierno que te ministran que te activan cosas infernales en ti y que son instrumentos de satanás lo son son los hijos del diablo y ella vino y me dijo te quiero hacer una pregunta y yo le dije dime me dijo vos sos gay y le dije una pregunta o me estás diciendo me dijo no es que vos no sabes pero vos sos gay ella te estaba poniendo a ti una identidad sí y ella no te preguntó ella me la estaba dando ella te declaró una identidad vino a reafirmar algo que ya remotamente estaba en mi cabeza pero nunca lo externado y me dijo vos sos gay pero no sabes y yo me quedé a mí me removió algo en mi interior me puso nervioso me dio porque yo dije como ésta sabe estas cosas porque me está diciendo esto porque para yo trataba pastor de suprimir cualquier manerismo cualquier cosa que diera la pauta de que yo tenía ciertas inclinaciones era una lucha de esconder esa área de mi vida pero después de un minuto de silencio yo le digo te voy a decir algo que yo nunca le he dicho a nadie me dijo dime le dije fete que a mí me gustan los hombres y me dijo i knew it me dijo yo lo sabía me dijo te voy a sacar del closet me dijo te voy a enseñar que vos sí sos gay y que si te gustan los hombres porque yo le dije no estoy seguro y me dijo te voy a demostrar que sí ella fue como coach ella fue como mentora en ese momento y me dijo el domingo te voy a llevar a un lugar que te va a gustar y ok y porque trabajamos en un restaurante juntos y yo trabajaba de mesero con ella y tenía 17 años ya por cumplir 18 y el domingo llegó después que salimos me dijo te voy a llevar a un club gay a un bar gay y fui con ella yo estaba súper nervioso yo no sabía yo jamás en mi vida había tenido amigos gays yo le huía a las personas gays porque veía en la cultura en la que estaba en el entorno cómo eran tratados y en una ocasión mi papá me vio conversando con un muchachito tenía yo creo que estaba como en quinto grado o en cuarto grado y él era muy afeminado el niño y mi papá cuando llegué al auto me dijo no te quiero volver a ver conversar con ese niño él no puede ser tu amigo y yo no entendí por qué en ese momento años después yo entendí la razón por la que él me había dicho eso o sea yo siempre me alejé de personas con tendencias afeminadas y bueno fuimos a esta este bar a esta cantina gay y desde que entré para mí fue un shock y no ver hombres bailando con otros hombres ella era amiga de todos todos la conocían muy popular la muchacha y comenzó a decirles a todos este este es su coming out party esta es su fiesta de fiesta de salir del clóset salir del clóset si ella ella fue como una mentora fue una enviada para para poner ante una identidad tú todavía no tenías identidad estabas confundido definitivamente no sabía qué es lo que estaba haciendo qué iba a ser o qué dirección iba a tomar mi vida yo en ese punto todavía deseaba tener una novia pero cuando llego a este lugar y todos comenzaron a abrazarme todos comenzaron a decirme que qué qué valiente yo era no porque él le dijo que yo había salido del clóset que todavía no había salido del clóset y todos comenzaron a abrazarme y a y a en y decirme que valiente eres wow te admiramos que pueda ser quien tú verdaderamente eres ellos volvieron con el mensaje de ella de establecer en ti una identidad de acuerdo a tu preferencia sexual o de acuerdo a tu impulso sexual sí y sabe por qué tuvieron estas palabras un impacto mucho mayor en mí porque durante mi adolescencia quizás rara vez escuché a mi papá decirme yo estoy orgulloso de ti o decirme tú eres valiente o había yo sé que como veces los padres se sienten frustrados con sus hijos cuando están pasando por situaciones que no entienden y yo sé que mi rendimiento académico era era un problema para ellos entonces a veces se frustraban demasiado y me hacían cosas que tal vez no eran apropiadas y estoy escuchando todas estas palabras de afirmación que hubiera deseado escuchar o que debería haber escuchado en mi adolescencia de parte de mis padres lo estoy escuchando de las personas menos indicadas en el lugar menos indicado eso que causó eso en mí un vacío que no comenzó a impactar ese vacío palabras de afirmación nuestros hijos necesitan palabras de afirmación definitivamente del papá y de la mamá definitivamente entonces imagínate había sido rechazado con el bullying en toda mi niñez siempre rechazado siempre maltratado siempre con sobrenombres llegar a un lugar donde me estoy haciendo sentir bienvenido donde finalmente me comienzo a sentir parte de una comunidad y esa palabra es muy importante la palabra comunidad en cuanto a esto porque a veces no nos damos cuenta que nuestra identidad si es formada por la comunidad que nosotros estamos rodeados la comunidad es muy importante la comunidad de la iglesia la comunidad familiar es muy importante entonces estoy en este lugar donde me están haciendo sentir parte de algo parte de una familia por decirlo así y me sentí súper bien me sentí bienvenido yo dije esto es lo que yo quiero y salimos de ahí y ella me dijo cómo te sentís mira ella cada detalle el seguimiento haciendo seguimiento es importante cuánto tiempo estuviste en ese mundo hasta los 27 años y a los 27 años estaba suicida yo me intenté suicidar primero la primera vez a los 17 porque porque prefería morirme a decirle a mis papás que a mí me gustaban los hombres o soltemor a la reacción de tus padres sí ok yo prefería morirme antes de tener que decirles a ellos que yo soy gay ok y entonces a los 17 años intenté tomarme un montón de pastillas y solo me dormí como por 15 horas pero nadie se dio cuenta bueno desperté el tiempo pasó sucedió todo esto pero entré en ese mundo homosexual salí del closet le dije a mis papás todo al principio fue muy bonito pero conforme fui metiéndome mucho más y más me comencé a dar cuenta de que no era lo que me imaginaba ¿y qué era? ¿cuál es la realidad que tú encontraste? ¿cuántos años estuviste en ese mundo? como 20 y pico ok ¿cuál fue la realidad que tú encontraste en ese mundo? soledad superficialidad disfunción infidelidad mentiras drogas y más heridas más heridas todavía peores aún ¿tú puedes decir que las personas que están en ese mundo en esa comunidad están expuestos a todo eso? claro que sí claro que sí y cuéntanos cómo fue que saliste de ese mundo porque es un milagro que hayas salido vivo vivo de ese mundo cuéntame cómo fue por una intervención divina es lo único que es lo que sucedió so a ti te envió so a los 27 años una noche estoy en la casa de uno de mis mejores amigos me desperté como en la madrugada fui al baño y me estaba lavando las manos cuando escuché una voz que me dijo ¿qué has hecho con tu vida? pero luego la voz me dijo no servís para nada oh nadie te quiere tus papás no te hablan tus hermanos te detestan tu vida es un caos todo lo que tocas arruinas no tienes nada no sirves para nada y en ese momento en parte sí esa era mi realidad era como me sentía era como me sentía y mi relación con mis papás estaba fracturada yo fui muy después que yo después que yo abracé este estilo de vida me convertí en alguien totalmente diferente irreconocible en carácter en mis actitudes en mi manera de comportarme comencé a odiar a mis papás los maltrataba mucho hablaba muy mal todo lo que ellos me decían era un conflicto todo era un pleito nos gritábamos yo les decía cosas muy hirientes me volví una persona detestable ¿y cómo saliste de eso? entonces en ese momento que la voz me dice mátate yo encontré unas navajas me corté las venas en el baño mi amigo me encuentra termino en un hospital psiquiátrico salgo de ahí estoy en el basement de mi casa semanas después diciendo qué voy a hacer con mi vida cuando mi teléfono sonó y era una persona que por mucho tiempo había estado sembrando en mí algo sin yo darme cuenta y ella me invitaba a su casa a comer ¿era una mujer? era una mujer y era cristiana la primera fue la primera fue una mujer y ahora otra mujer cristiana cristiana ajá y ella me invitaba a su casa a comer pero nunca me hablaba de la Biblia ah interesante nunca me hablaba de la Biblia solo me sentaba me sentaba en la mesa con ella con su esposa con sus niños conversábamos y me decía yo estoy orando por ti y yo decía lo dicen todos los evangélicos ajá y pero nunca mira a mí se me notaba que yo era gay o sea era obvio yo me vestía de drag queen los fines de semana yo me hacía make up o sea yo andaba en zapatos de tacón o sea hacía de todo ¿tú te vestías de drag queen? sí ¿y te ponías make up? yo no tenía barba antes Dios mío entonces ella sabía todo eso ella sabía todo eso ella me había visto y ella me llamó y te invitó a su casa entonces me invitaba a su casa a comer pasaron unos cuantos años que lo hacía y ese día que yo llego a mi casa después del hospital psiquiátrico ella me llama y me dice me dice ¿cómo estás? le digo bien bien estoy bien todo vendado pero estaba bien y me dice mira yo te estoy llamando para invitarte a un evento de la iglesia ella nunca me había invitado a nada a la iglesia ¿por cuánto tiempo te invitó a su casa? unos tres años y nunca te habló nada de Dios ni nada no 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 y esos tres años simplemente quería tener una relación contigo sí y a los tres años me invitó a un evento a la iglesia tú saliendo del hospital psiquiátrico ella te invita a la iglesia sí me invita a la iglesia ajá y bueno de vez en cuando quizás me decía te invito que vayas conmigo a la iglesia pero era raro no me empujaba a eso y me dice mira yo te estoy llamando para invitarte a un evento de la iglesia yo le dije ¿cuándo es? ¿a qué hora? yo llego ¿por qué? ¿por qué decidiste ir? decidí ir ¿por ella o por qué? por ella ¿sentiste que ella valía en tu vida? me sentí comprometido ok porque ella había sembrado en ti y dos porque me la quería quitar de encima que no me volví a invitar a ningún evento de la iglesia ok porque yo no tenía ninguna intención de cambiar yo no quería cambiar mi vida a pesar de todo lo que estaba viviendo lo que había vivido lo último que yo quería era cambiar o ser evangélico una vez mi mamá me dijo cuando iba saliendo de la casa me dijo Erickson Dios te va a cambiar y a mí eso me enojó y yo le dije yo sé que puede pero como no quiero no lo va a hacer ¿tú dijiste eso? yo le dije eso y me subí al carro y me detuve y me iré al cielo y le dije yo sé que me puedes cambiar pero yo no quiero cambiar así que no lo vas a hacer y a los meses fue que sucedió todo esto ¿fuiste al evento? fue al evento eran tres días en un retiro espiritual de la iglesia que tenían y yo dije ¿en qué me metí? tú no sabías que eran tres días ¿no? ella me dijo mira sí me dijo mira nos vamos a ir bien regresamos domingo bien bonito vas a conocer amistades y todo esto y ella me lo pintó así como que no es tan evangélico ¿verdad? y yo dije bueno y yo dije yo voy a ir y por allá me voy a conseguir un muchacho con quien acostarme mientras estoy en este retiro espiritual tú ibas con todos los malos pensamientos del mundo yo iba para acostarme con alguien con una agenda de pecado sí fuiste al evento de la iglesia con una agenda de pecado sí ¿y qué pasó? bueno la primera noche que llegué tiene todas las sillas así como en un minicírculo y yo estoy frente al podium y yo no le puse atención a nadie la gente muy amable yo era bien apático no quería que nadie me hablara ni que me tocara yo dije yo quiero que sepan que soy gay así que fui extra afeminado me puse los pantalones más pegados que me encontré me puse la camisa más gay que podía encontrar me puse todos mis earrings yo no tenía el pelo rubio y blonde highlights en ese momento o sea era obvio que es gay y la gente muy amable y yo como que no me hablen pero nunca se me va a olvidar a las nueve y media de la noche yo veo venir a un pastor yo sé que ahora que es pastor pero vi a este señor venir que iba para el podio y eso me despertó había algo en él que comenzó a hacer algo en mí solamente verlo solo verlo solo verlo me inquietó algo en mí se inquietó y no pude quitarle los ojos de encima y luego él dijo quiero que todos cierren sus ojos y inclinen su rostro yo dije este hombre hacer un llamado y comencé a decirme yo no vine a ser un evangélico yo no quiero ser evangélico a mí me gustan los hombres yo tengo yo estoy I'm dating somebody estoy con fulano y estoy hablando con otro porque yo tenía la costumbre de andar como con tres personas a la vez es muy común eso en esa comunidad andan con muchos a la misma vez toda relación homosexual que usted vea que ha durado más de un año o dos años es porque alguno de los dos está engañando al otro ok es la única forma y eso lo saben todos y entonces decía ¿cómo le voy a hacer? y el sábado tengo una fiesta ¿cómo voy a dejar esto? pero él dijo inclinen su rostro cierren sus ojos y yo le hice caso me agaché cerré los ojos y yo me agarré de la silla crucé las piernas debajo de la silla porque dije no va a ser que me pare sin querer me agarré de la silla no va a ser que levanta las manos sin querer y estaba en una lucha interior algo en mí se estaba moviendo de una forma que no entendía y mientras estoy ahí me entró un miedo un miedo sobrenatural un miedo inexplicable y yo dije en mi mente mientras estoy agachado yo dije yo tengo miedo yo quería salir corriendo de ahí pero que estaba diciendo él él estaba orando él solo estaba orando él dijo yo voy a orar y usted solo incline su rostro y el hombre comenzó a orar y cuando él comenzó a orar yo quería salir corriendo de ahí yo quería tirarme de la silla y salir pero estaba metido en una montaña en Nueva York en febrero con cinco pies de nieve por todas partes entonces no me voy a ningún lado pero yo tenía miedo yo no quería estar ahí algo yo estaba me comencé a incomodar y entonces yo dije yo tengo miedo cuando yo dije eso el pastor me dijo así así te dice el Espíritu Santo no tengas miedo él te habló a ti él me dijo a mí o sea es un trato único es un trato sobrenatural de Dios para contigo cuando él dijo eso yo sentí un poder sobrenatural más grande que a mí que se me acercó cuando él habla esa palabra cuando dijo él eso cuando él dijo el Espíritu Santo te dice no tengas miedo yo sentí que una presencia beyond me mucho más mayor que yo se acercó eso fue una experiencia sobrenatural sobrenatural inexplicable y vi mi vida pasarme por enfrente en cuestión de segundos desde mi niñez eso se llama la misericordia de Dios para contigo sí y vi cada momento cuando yo tomé una decisión y esa decisión a dónde me llevó y la vi en cuestión de segundos tomé esta decisión esto me causó esto y fue así rápido como de una manera sobrenatural el Espíritu Santo me mostró toda mi vida y pude ver todas esas cosas en cuestión de segundos pero comencé a sentir esta presencia abrumadora sobre mí y no podía ser absolutamente nada que lo único que pude decir fue I'm sorry I'm sorry lo siento ¿a quién se lo estaban diciendo? no sé a la presencia a la presencia que estaba a la par mía a toda esta me imagino tu mamá y tu papá orando por ti no sé qué estaban haciendo pero algo estaba y la muchacha la segunda ella estaba ahí y ella orando por ti por tres años y tu mamá y tu papá y mi abuelita oraban por mí y tu abuelita y tu mamá había declarado esa palabra Dios te va a hacer libre con una mamá ora y cuando una mamá declara sobre sus hijos mi experiencia es que Dios siempre honra a las mamás la oración y la declaración de una mamá tienen mucho poder es una guerra espiritual no hay otra forma de explicar es una guerra espiritual con la vida de esa persona ¿y qué pasó entonces? que tú dijiste lo siento dije I'm sorry y las siguientes palabras que salieron de mí fue este no soy yo este no soy yo este no soy yo ¿qué he hecho con mi vida? ¿qué pasó? y fue como que un telón se fue de mí y me di cuenta de que quien yo me había dicho decir que era por tantos años estaba equivocado y entendí por esa presencia de que ser homosexual no era que Dios me había creado porque yo tenía la convicción que Dios me había creado homosexual porque nadie me podía dar una respuesta de por qué a mí me gustaban los hombres entonces yo tenía esa convicción pero en ese momento me di cuenta por convicción del espíritu de que Él no me había creado homosexual y que no era su voluntad que yo fuera homosexual y que necesitaba dejar mi vida y ser transformado y lo único que pude decirle fue lo siento este no soy yo perdóname wow qué experiencia más poderosa y sucedieron muchas cosas estaba sucediendo un milagro y qué pasó después y cuando yo dije perdóname lo que yo pensé que iba a experimentar saliendo del closet o diciéndole a mi hijo la carga que por tantos años había llevado que pensé que se iba a ir con decirles a ellos soy homosexual o salir del closet en el momento que yo dije este no soy yo lo siento perdóname se levantó de mí después que pasa eso cuéntanos un poquito porque quiero hablar del libro sí y nos quedan diez minutos cuéntanos el proceso porque después de tantos años viviendo una vida de fornicación de homosexualismo con muchas personas porque así es esa vida ¿no? sí el proceso de salir de ahí me imagino que bueno ese fue el comienzo el encuentro sobrenatural es el comienzo y mira y yo te digo una cosa Erikson yo no tengo duda ninguna que tu abuelita tu mamá tu papá la iglesia de tu mamá y tu papá y esa muchacha que Dios envió clamaron a ti y en respuesta a su oración fue la manifestación sobrenatural sobre ti esa noche definitivamente ¿qué pasó después de eso? ¿cómo fue el proceso que tú por fin rompiste con esa vida? bueno sucedió algo después de ese momento que es clave para entender lo que pasó por el resto cuando termina todo en el último día el pastor dice vamos a orar para que el Espíritu Santo los toque y los llene y yo no entendí ese concepto que estaba hablando pero él dijo quiero o no quiero que toquen a nadie dijo solo quiero que oren por las personas de lejos y que tú le pidas al Espíritu Santo que te toque yo no entendía pero dije bueno le voy a hacer caso yo ya en ese momento yo me sentía libre yo me sentía una persona totalmente diferente yo sentí que mi vida había dejado de existir y que quien estaba ahí ahora era una persona totalmente diferente impresionante yo sentí que todas las cosas que yo había querido soltar por tantos años finalmente me habían dejado lo sentí en mi espíritu en mi interior que algo se había ido totalmente y que había un libro nuevo frente a mí sin nada escrito poderoso y que cosas iban a suceder ajá y cuando yo estoy parado ahí yo solo dije Espíritu Santo tócame en tres a tres segundos yo sentí una electricidad que me subió por los pies un poder jamás en mi vida lo había experimentado jamás pero yo sentí un poder electrificante que me envolvió y caí por como seis pies por allá y nadie me había tocado el poder de Dios el poder de Dios cuando yo me levanté yo me había pasado como una hora tirado en el piso y yo no sabía que había pasado pero cuando me levanté yo dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero yo quiero yo quiero experimentar esto todos los días yo le dije Espíritu Santo yo no sé quién tú eres pero yo te quiero conocer ¡qué tremendo! y yo le dije y le cuento y voy a llorar yo no te conozco y no sé si hay algo en mí que te sirva pero yo quiero conocerte y quiero vivir esto todos los días de mi vida yo había hecho todo tipo de drogas y jamás en mi vida había experimentado tal cosa pero yo me fui de ahí con un hambre y una sed de experimentar eso todos los días y yo oraba y yo no sabía orar y algo me decía ayuna y yo nunca había ayunado en mi vida yo no tendía a nadie discipulándome diciéndome esto te va a pasar esto te va a pasar pero no fue fácil porque me quedé solo y pasé un momento de soledad mis amigos se volvieron mis enemigos el Señor te desconectó de todo eso de todo tuviste que morir a todo a esa a esa vida que tú habías creado y fue una decisión consciente y una decisión que tomé por mí mismo intencional de decir yo cierro esta puerta yo sé que han sido mis amigos por muchísimos años pero yo no puedo seguir conectado con ellos y por qué tus amigos por qué tus amigos no respetaban que tú estabas buscando tu propia paz por qué no respetan eso porque no entiendo porque el hecho de que tú estés buscando algo diferente no lo por qué decían que eran tú se convirtieron en tus enemigos porque sí porque me comenzaron a decir que me habían lavado el cerebro que yo estaba loco que estaba engañado que era un hipócrita porque a mí siempre me iban a gustar los hombres es imposible que tú cambies entonces pero yo entendí que era también un sentido de envidia en lo más profundo de ellos porque ellos estaban vacíos también exacto entonces se les hacía como envidia cómo es posible que éste pueda cambiar y yo no lo puedo hacer exacto porque hay algo que muchos no saben pero yo recuerdo con mis muchos amigos como gays que yo tenía teníamos conversaciones y muchos de ellos decían si yo pudiera cambiar yo cambiara pero no sé cómo cambiar soy una gran cantidad que si son honestos le dicen yo quisiera cambiar mi vida si pudiera porque hay algo en tu interior que te dice solo Dios lo puede hacer solo Dios lo puede hacer si tú no hubieses tenido ese encuentro con Dios hoy en día tú siguieras que yo creo que hoy en día estuviera muerto estuvieras muerto sí estoy más que seguro escribiste el libro un pacto de restauración sí este libro es un libro extraordinario yo he podido leerlo tuve el honor de escribir el prólogo yo creo que es tan importante para los padres para los abuelos para los jóvenes que compren este libro que lean este libro porque tenemos que aprender cómo hacer las cosas bien y lo más que me impacta es que el único que lo hizo fue Dios la ciencia no lo hizo la droga no lo hizo el alcohol no lo hizo el sexo no lo hizo la psicología no lo hizo pero el poder del Espíritu de Dios el poder de Jesucristo si lo hizo total y absolutamente libre hoy estás casado tu esposo es muy especial y ustedes juntos ministran y viajan comparten el testimonio sí después que pasa esa experiencia sobrenatural vino el proceso renunciaste a tus amigos renunciaste a esa vida vino la soledad sí y entonces en la soledad el Espíritu Santo se volvió mi mejor amigo entonces no estaba solo estaba mejor que acompañado cuando todo el mundo te abandona Dios se hace más presente que nunca no existe absolutamente nada sobre la faz de la tierra ni absolutamente nadie que a mí me pueda decir que el Espíritu Santo y Dios no existe hoy tú eres libre de todo eso absolutamente amas a tu esposa la amo con todo mi corazón ya no tienes atracción a los hombres no y amas a tus hijos lo mejor que lo mejor que tengo lo mejor que tienes es tu familia lo mejor que tengo qué consejo le das a los padres hoy en día en Estados Unidos y en el mundo hay un mover muy fuerte de promoción y en Estados Unidos y en algunos países también desde niños pequeños están expuestos a conversaciones y a cosas visuales que tienen que ver con homosexualismo danos consejo a los padres de cómo proteger a los niños si es necesario que los padres lo protejan cómo hacerlo y también aconsejo a los padres que están pasando por lo que tus padres pasaron como si es importante proteger a nuestros hijos porque la influencia del mundo es poderosa y Satanás siempre se va a encargar de influenciarnos de alguna manera como nosotros protegemos a nuestros hijos no hay mejor escudo que la palabra de Dios ser intencionales con tus hijos encaminarlos a una relación íntima que experimente la presencia sobrenatural del Espíritu Santo una persona que experimenta la presencia tangible del Espíritu difícilmente o tal vez tenga sus luchas pero sabe que hay un Espíritu que le ayuda puede Dios hacer libre a cualquiera de una atadura sexual si si lo hizo conmigo y que tenía muchas puede Dios hacer libre a un hombre o una mujer del homosexualismo definitivamente mi vida es un ejemplo de eso pero también se necesita poner de nuestra parte que porque no solamente usted libera claro que sí pero no voy a seguir buscando mis amistades del pasado hay que renunciar hay que renunciar el evangelio es muerte a nosotros mismos tú le diste todo lugar a Dios todo y quitaste todo lo que podía tomar el lugar a Dios todo 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 por eso me quedé solo él se volvió todo entonces los padres deben de ser intencionales conocer a sus hijos hablar con ellos preguntarles cómo se sienten indagar si el Espíritu Santo le va a revelar a todos padres si hay algo en su casa ¿por qué escribiste el libro? porque es necesario que el mundo sepa que el homosexualismo es la mentira más grande de Satanás que les dice que creo que si yo podría definir apostasía lo puedo definir en homosexualismo porque es totalmente darle la espalda a Dios y querer tomar la posición de Dios y ser nuestros propios dioses eso es lo que el homosexualismo es y por eso escribiste el libro y lo escribí por eso un pacto de restauración búscalo en todas las tiendas búscalo en Amazon búscalo en sus librerías cristianas de su ciudad búscalo también en Walmart en diferentes tiendas seculares yo creo con todo mi corazón que este libro va a tocar a multitudes y que lo vas a tener que traducir a otras lenguas a otros idiomas al inglés al portugués etcétera etcétera un pacto de restauración con Erickson Aguilar búscalo y si usted está pasando por algo similar un hijo un hermano un sobrino un tío no sé a veces yo tengo en mi iglesia hijos que su mamá después de mayores se han declarado homosexual y eso crea un caos en la familia miren la oración la oración y hacemos hagamos las cosas como la segunda muchacha me encantó la segunda muchacha la segunda la primera le puso una identidad de pecado la segunda le mostró que su casa estaba abierta para sentarse a cenar y en el momento preciso lo invitó y lo colocó en el lugar correcto donde vino el poder de Dios tengamos paz en oración y esperemos el momento y el lugar correcto donde colocar a esa persona para que Dios porque solamente Dios nos puede hacer libres así que muchas gracias por su sintonía y lo esperamos muy pronto en un podcast nuevo de Frank López 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 de Frank López